Factorizaremos. Siempre que veamos así cuatro términos donde los exponentes de las variables van aumentando o disminuyendo en una misma razón, podemos aplicar las fórmulas que están abajo. Por ejemplo, a ver el exponente para los x, acá es 9, otro x, acá es 6, acá es 3, ¿verdad? Como que va bajando de 3 en 3 y acá como no hay x sería 0. O sea, va de 3 en 3. En el y, acá es 12, 8, 4, o sea, está bajando de 4 en 4, ¿verdad? Acá como no hay x sería 0, listo. Siempre que así vaya subiendo o bajando en una misma razón, podemos aplicar las fórmulas que están debajo, listo. Y, ¿cómo los aplicamos? Primero tenemos que ordenar, a ver, con respecto a ver al x, a ver, a cualquiera, al x o al y. Primero vamos a colocar el que tiene mayor exponente. A ver, que sea con el x, ¿de acuerdo? El x con mayor exponente es el x a la 9, esto. Ya, aprovechemos que está ahí. Colocamos, ahora viene el, aparte de este, ¿quién tiene el exponente x más grande? Esto, ¿verdad? Entonces lo colocamos acá, así, ordenadamente, todo igualito. Luego, el que tiene, de los que sobran, x a la 3, el que está al final, más 300. Y, ahora, al final, el que ya no tiene el x, ¿verdad? Que es esto, así, con todo y su signo. Menos 125 y a la 12. Listo, ahora sí. Ahora vamos a ver cuál de las fórmulas. Como hay signos menos y más, aplicaremos lo que está por acá, ¿verdad? Está casi igual en los signos. Primero necesitamos los exponentes 3. A los que están a los extremos, tenemos que hacer que aparezca su exponente 3. ¿Qué número elevado a la 3 te da 64? El 4, ¿verdad? Porque 4, cuando lo multiplicas por sí mismo 3 veces, te da 64. O sea, 4 por 4 y por 4, ¿verdad? Ahora acá el x, ponemos x. Y acá tiene que haber 3, porque 3 por 3 es 9. Ahora, similarmente, por acá. Haremos que aparezca el exponente 3. ¿Qué número la 3 es 125? 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 por 5, 125. Ahora en el y, acá tiene que ir 4, porque 4 por 3 es 12. Ahora sí, vamos a ver si en el medio se satisface lo que está por acá. Dice primero menos 3. A ver, vamos colocando, reemplazando acá. A a la 2. ¿Quién es A? A es lo que está acá. B es lo que está por acá. No lo olvides. A ver, A a la 2. O sea, a todo esto primero a la 2. Primero al 4, su exponente 2. Y ahora al que está después. Al x a la 3. También le vas a colocar su exponente 2 así. ¿Qué más? Ahora viene el B. B es lo que está por acá adentro, que es el 5y a la 4. Y luego viene otra vez más 3. A ver, hasta ahí. ¿Esto será lo mismo que lo que está por acá? A ver, 4 elevado a la 2. O sea, 4 por 4, 16. 16 por 3 es 48. Y ese 48 por 5. Sí, sale 240. Perfecto. Ahora, x acá. 3 por 2, 6. x a la 6 está acá. Y a la 4 también. Así que todo está bien. Ahora, le toca con este otro. Más 3. Ahora viene A. A es esto, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá. Así, igualito. Ya está el A. ¿Qué sigue? B elevado a la 2. Ahora, esto, ¿verdad? Elevado a la 2. Primero el 5. 5 a la 2. Y ahora toca el Y a la 4. Así, Y a la 4. Elevado a la 2. Y el menos. El menos que está por acá. ¿Esto será igual a esto? ¿Sí o no? Vamos a ver. A ver acá. 5 elevado a la 2 es 25, ¿verdad? 25 por 4, 100. Y 100 por 3, 300. Salió. Ahora, acá también es el 300. Perfecto. X a la 3 también está. El Y, 4 por 2, 8. Y a la 8 también está. Perfecto. Todo cuadro. Entonces, solamente tenemos que colocar acá. De frente, como dice en su fórmula, ¿verdad? Esto era. Listo. A menos B. A es lo que está aquí adentro. Así. Y le voy a restar lo que está por acá, que es como el B. 5, Y a la 4. Ya está. Y afuera, el exponente 3, como dice por acá. Ya se factorizó. Y además está como binomial cubo. Ahí termina. 14, 20€. Aquí está. 15, 20€. 16, 20€. Mira.